Ya estamos con la senadora Jimena Rincón, vamos a hablar de varios temas, los mínimos comunes, la propuesta de la oposición. Bueno, y este tema que está en la agenda, senadora, ¿cómo está usted? Bien, curioso de estar aquí yo en Linares, mucho, mucho frío. Ahí se le escucha un poquito, se le iba, pero ahora la escucho mejor. ¿El Linares me dijo? El Linares, sí. El Linares, allá estamos con Jimena Rincón, senadora, precandidata presidencial de la democracia cristiana, ganó sus primarias internas del partido, y estamos listos para conversar con ella de la actualidad política, pero también de este tema, senadora, de esta intervención de la presidenta de la AFP, ¿qué le ha parecido todo esto? Mira, lamentable la intervención, porque si ella hubiese conocido, o a lo mejor hubiese entendido el sentido de los promedios de Nicanor, Parra no hubiese ocupado a Nicanor como ejemplo, creo que ha sido un pésimo, pésimo ejemplo. ¿Y qué opina lo que ella dice de esto de seguir trabajando? Que esa es la realidad de nuestro país, muchas personas no se jubilan a los 60 en el caso de las mujeres, 65 en el caso de los hombres, porque la pensión, tal como se calcula hoy día, más las características propias del sistema, hacen que las pensiones sean absolutamente miserables. Y eso es algo que lamentablemente no se ha logrado comprender, y siempre se empiezan a señalar como excusa las lagunas, el que el 10% es insuficiente, el que el empleador no pone la plata, en fin, y compartiendo que una parte de eso tiene que ver con el monto de la pensión, hay otra, y que lo hemos conversado contigo, más de una vez voy a seguir insistiéndolo, se lo dije el otro día a la presidenta de la asociación de FP en una reunión que tuvimos, y que comuniqué a todos y a todas a través de las redes sociales, que mientras sigan ocupando factor de ajuste, tasa y interés técnico del retiro programado como lo hacen, y la tabla de mortalidad tal como está, las pensiones van a seguir siendo miserables, y si además se niega todo el mundo o una parte a entender que hay que hacer una reforma para que tengamos un sistema tripartito, mixto, solidario, la verdad es que es bien difícil mejorar o establecer un sistema de seguridad social que la ayude a hombres y mujeres, y tenemos los relatos que escuchaba atentamente, que tú leías, de hombres y mujeres que tienen que seguir trabajando, que han trabajado toda su vida y que al final tienen una pensión que simplemente es una vergüenza. Fíjese que genera mucha conversación, mucha discusión esto porque, claro, habla del tema de seguir trabajando, y también abre otro tema de debate, ¿no? Hoy día he escuchado a algunos especialistas de las expectativas de vida entre las comunas más vulnerables. Las más ricas y las más pobres. Claro que sí, en las mujeres llega a ser de 18 años, entonces también aquí hay una conversación bien amplia que dan, ¿no? Sí, y creo que es importante que se transparencen las conversaciones, que se pongan los datos encima de la mesa, porque muchas veces, y tú lo tienes que haber escuchado, Julio César, muchas veces, se dice, no, eso es imposible, no, eso está mal, no, eso es una burla. Y la verdad es que discutir así las cosas hace imposible avanzar. Yo creo que aquí hay que poner los números encima de la mesa, hay que transparentarlo, porque de otra manera seguimos con un sistema absolutamente inequitativo que hace que las platas queden dentro del mercado de capitales, dentro del mercado de valores, y no llegue a su dueño, que son los trabajadores. Patricio Basso lo ha dicho ya muchas veces, lo invitaron, de hecho, a la comisión que formó Alejandra Cox. Tuvimos una reunión el día lunes en la que hablamos de este tema, pero yo no sé si van a estar dispuestos efectivamente a discutir con números encima de la mesa, porque tal como están las cosas hoy día, la persona se muere a los 85, 86 años, esa es la realidad en Chile, y solo ocupa el 30% de lo que había ahorrado para su vejez, y se condena con eso a que esa persona que trabajó, que ahorró, no ocupe su plata con mejores pensiones, pero además se condena a las personas que viven con él, a su señora, a su marido, a sus hijos, a que tengan una pensión miserable. ¿Para qué? Para dejar una herencia, ese no es el sentido de las pensiones en ninguna parte del mundo. Senadora, ¿en qué están los mínimos comunes? ¿Cómo va la situación? Si va a haber una semana, ya van 12 días. Bueno, nosotros tuvimos, a ver, primero contar, Julio César, yo creo que la presidencia del Senado es un esfuerzo bien grande por transparentar, por abrir, por mostrar, por invitar, y nosotros hemos trabajado en esa línea. La Cursión de Hacienda la semana pasada trabajó toda la semana. Tuvimos sesiones con la Fundación Sol, la Fundación para la Superación de la Pobreza, con la CUT, con expertos como Heidi Berner y Luis Díaz. Realizamos las distintas propuestas que habían en materia de renta básica universal de emergencia, y además el lunes y martes de esta semana trabajamos en el tema financiamiento. Estuvimos trabajando ayer desde las 2 y media de la tarde hasta las 7 de la tarde aproximadamente, de ahí los equipos técnicos procesaron toda la información, hoy día se terminó de ajustar, se le entregó al presidente de la República la respuesta de los mínimos, desde el punto de vista de la renta básica universal de emergencia, desde el punto de vista de las ayudas y medidas para las pymes, desde el punto de vista del fortalecimiento de medidas sanitarias, y el financiamiento para todo esto. Y ahora depende del gobierno, una semana y dos días para haber trabajado esto, con participación además de la sociedad civil, de la ciudadanía, el día sábado en una jornada que partió a las 9 de la mañana y terminó a las 5 de la tarde, creo que es un trabajo no solo bien hecho, sino que transparentemente hecho y con participación de los distintos actores. Bueno, la gente está esperando, se habla de montos, ¿cómo se está resolviendo esto de los montos, senadora? Mira, en materia de montos, lo que nosotros vimos es que se necesitaba claramente llegar a las familias de nuestro país con una renta básica universal de emergencia para estas situaciones, que fuera de 600.000 pesos para un hogar de 4 personas. Esto es superior a la mayoría de las propuestas de renta básica, y está la línea con, de hecho con lo que habíamos puesto con la candidata Paula Narváez, se acordó poner como base la línea de la pobreza, 173.000 pesos, aumentado en un 30% como mínimo, ¿vale? Es decir, pasar de 173.000 pesos a 229.000 pesos para hogares de una persona y 600.000 pesos para hogares de 4 personas, decreciendo escalonadamente según la cantidad de integrantes del hogar. Es universal, el acceso propone cubrir el 100% de los hogares que están en el registro social de hogares, son 6,7 millones aproximadamente de hogares, y facilitar nuevos ingresos al registro social de hogares de aquellas personas que no estén en él, a través de trabajo con los municipios, con fundaciones, de tal manera que nadie quede fuera de poder tener un beneficio. ¿Cuándo? Se le dice que no puede salir a trabajar, que tiene que hacer medidas de cuarentena, de confinamiento, y por lo tanto necesita ingresos para sostener a la familia. ¿Y cuánto dura? Bueno, la verdad es que está pensado para junio, julio, agosto, septiembre, prorrogable según las condiciones económicas y sanitarias del país. A ver, el tema de los 229.000 pesos, ¿no es cierto? ¿Esto va bajando a medida que son más gente en la casa? Hay un cuadrito, yo te lo podría mandar para que tú lo puedas visualizar ahí en el teléfono, pero te lo voy a mandar de inmediato, eso es la ayuda de la tecnología, ¿ves? Claro, porque mucha gente se fue preguntando, o sea, si somos cinco en la casa, un millón y tanto. Ahí está, Julio. Un millón, ciento y tanto, va bajando, una persona 229, dos personas tanto y tanto. Ahí te lo mandé, no sé si lo pueden dar. Aquí lo estoy viendo, ¿no? Aquí está, diez o más personas. Aquí ayuda. Diez o más personas, gracias. Ahí está. Ahí está, mira, en ese cuadrito está el número de integrantes por hogar, el número de hogares que tienen una persona, ¿ya? En Chile hay dos millones y medio, un poquito más de hogares con una sola persona y se establece en la propuesta nuestra una Renta Básica Universal de Emergencia de 229.000 pesos per cápita. Este es un gran dato, ¿ah? La cantidad de hogares con una persona, dos millones 585.000 personas, que están en el registro de hogares solamente, una cantidad grandota, ¿eh? Sí. Ya, después, el número de hogares con una persona son esos. Después, el número de hogares con dos personas, un millón ochocientos treinta y nueve mil trescientos sesenta y seis. ¿Cuál es la propuesta? Que la Renta Básica Universal para esos hogares sea de 372.111 pesos, vale decir, 186.000 por persona. Ahí bajamos un poquitito porque ahí, claro, como son dos personas, sube, tú divides los gastos. Después, en el caso de tres integrantes, hay un millón doscientos mil hogares. La propuesta son cuatrocientos noventa y cuatro mil pesos y el registro, digamos, la Renta Básica son ciento sesenta y cuatro mil pesos, va bajando un poquitito. ¿Cuál es la lógica? Que tú, cuando tienes una casa, tienes el pago de la luz. Primero, el pago del arriendo o del dividendo. Tienes el pago de la luz, el pago del agua. Entonces, vas prorrateando ciertos gastos. Pero hay otros que son fijos, sí o sí. Hay a una o dos personas del mismo gasto, ¿se entiende? Se entiende perfecto. Estoy aquí viendo la tabla. Claro, va creciendo a medida que va bajando el percámbita, a medida que va la familia teniendo más integrantes. Claro que sí. Que tiene cierta lógica, ¿no? Lógico. Y esta la tenía. Me habían mandado en la mañana y es la misma, Jimena. Entonces, esta es ya la tabla conciliada. Sí. Claro. Mira, los percámbitas van de 2.29.061 con una persona. Después baja a 186, 164. Esa familia típica de 4, 151. Por lo tanto, recibiría 604.495 pesos. Que hace mucho sentido porque son 683.000 hogares. Si uno los multiplica por 4, vienen a pegarle más o menos a la misma cifra de esos 2.500.000 que viven solos. Más o menos ahí se van conciliando. Exactamente. Y uno entendiendo que mientras más integrantes de la familia hace la fuerza, ¿no? Obvio. Y además... Se tiene más dinero para... Claro. Exacto. Y el arriendo es el mismo para todos. Lógico. Mientras que cuando uno vive solo, no es lo mismo. Tienen que matirse la zona. Bueno, esa es la propuesta, Julio César. Mira, hemos trabajado intensamente en la Comisión de Hacienda. Ahí con los colegas Lagos Ver y Carlos Montes. Hicimos, de verdad, un trabajo de equipo. Durante una semana y media escuchamos a todo el mundo. Tuvimos a nuestro equipo trabajando. Fue un... Mira, fue un bonito trabajo. Muy abierto a la ciudadanía. Lo que se le agradece a la Presidenta del Senado. Y creo que si logramos que el gobierno nos responda, si logramos que además se entienda que esto es mientras dura la pandemia, creo que podemos empezar a instalar una conversación distinta en nuestro país. Y además instalar que es necesario generar las condiciones para las pymes que den cuenta de un esfuerzo para salir adelante que es muy, muy importante. Fíjese que acá me está escribiendo bastante gente que no ha recibido bono o que... Mira, aquí me escribió una persona que retiró lo que le quedaba de su AFP, pero que le sirvió para puro pagar las deudas porque tenía el hipotecario atrasado y tenía miedo de perder su departamento. Así es. Dicen que es un departamento muy grande, JC, pero es donde vivo, me dice aquel... El señor me dice, imagínate si en este departamento sí que no nos alcanzaría para nada. Así es que toda la plata de la AFP la puse en pagar los dividendos atrasados porque ya no está corriendo esto de que te aguanten el hipotecario. Por lo tanto a mí me vendía muy bien que esto tuviera una rápida solución, que llegara este dinero acá en la Casa Somos Tres, dice. Aquí me está escribiendo uno de los dirigentes de los taxistas y transportistas que está escuchándote a ti y a mí y da las gracias por el esfuerzo que se hace y por el esfuerzo comunicacional tuyo, Julio César. Bueno, ahí estamos tratando de informar a la gente, entonces él dice que esto ojalá fuera rápido, porque su 10% que le llegó rápidamente también dice, le llegó de los primeros, pero al tiro fue al banco a pagar el hipotecario, tenía mucho miedo porque ya lo estaban acogotando un poco. Mira, uno de los datos del Banco Central, lo decía Mario Marcel, el presidente del Banco Central, en la audiencia que tuvimos de información que nos tiene que rendir a la Comisión de Hacienda. Quien más se destacó es que con el retiro del 10% las personas pagaron deuda y por primera vez en muchos años el registro de morosos bajó en nuestro país de manera considerable. Yo creo que esas son cosas que es importante que se conozcan, porque se hace mucha mofa y se ocupa mucho, como ejemplo, que los retiros fueron para comprar pantallas, ¿no es cierto?, de televisión, plasma, y la verdad es que un número importante de personas no solo pagó deuda, se realizaron operaciones, se arreglaron sus dientes. Hay gente aquí en Linares, tenemos varios ejemplos de que pavimentaron sus veredas, que estaban en mal estado y que ocasionaron problemas para ellos y su familia y los vecinos. Entonces creo que tenemos que dar la vuelta al país que queremos construir y tener un país más colaborativo, hacer más confianza en la ciudadanía y entender que este modelo de desarrollo requiere una revisión y tenemos que hacer un nuevo trato entre todos y entre todas. Bueno, y este nuevo trato en pandemia parte por ojalá generar ayudas directas a las personas sin tanto trámite como esta renta, digamos, y en ese contexto la gente mucha pregunta, se repite la pregunta, como en la auditoria anterior, ¿para cuándo usted cree que saldría, si hay acuerdo, no hay acuerdo, si es un tema de monto, porque se filtró mucho que era un tema de nombre, cómo se le ponía? Yo creo que el nombre es lo de menos, no, si se le pone renta básica universal de emergencia o si se le pone subsidio, no me acuerdo cómo lo dijo el otro día el senador Navarro, lo decía SOS, subsidio, no me acuerdo, pero solidario, no me acuerdo que era la O, pero era subsidio solidario y algo era la O. Lo importante acá es que esto lo recoja el Ejecutivo, que ojalá pueda dar una respuesta positiva, porque hay muchas y muchos en nuestro país que de verdad necesitan esto, pero además, Julio César, que empecemos a ver cómo ayudamos a las pymes, las mi pymes, para que puedan ponerse de pie y también eso signifique un avance importante, porque yo creo que muchas, muchas personas lo que están buscando un espacio de respaldo para volver a ponerse de pie, a trabajar, estamos ayudando a los músicos en una campaña preciosa que están haciendo de ayuda solidaria, hay músicos que no tienen que comer hoy día, y creo que entre todas y entre todos podemos sacar adelante al país, pero se necesita que quien gobierne hoy día, ya le quedan 10 meses, 9 meses y medio, lo haga entendiendo que aquí hay un sentido de urgencia y de oportunidad. ¿Usted cree que el sistema de AFP va a durar? ¿Usted siente o cree que es tiempo de repensarlo? Yo creo que es tiempo de repensarlo, y creo que todas las voces apuntan hacia allá, y por eso me pareció interesante ir a la reunión con la presidenta de la asociación el día lunes, Patricio Basso ha estado ya en una de las reuniones, yo medio frustrado Patricio, sería bueno que lo invitaras, Julio César, yo sé que ha estado conversando contigo, va a haber una segunda reunión, y ojalá entiendan que tal como se hace, no da, y que los recursos que ahorran los trabajadores son para los trabajadores, no para el mercado capital. ¿Y en qué pique usted que queda la presidenta de la AFP con estas declaraciones ante la comunidad? Yo creo que mal, cuando uno mira las redes, cuando uno mira lo que sale, la opinión de la ciudadanía de nuestro país, yo creo que no hay una buena recepción, y es difícil que la haya, ¿no? Cuando ella dice lo que dice. Hay algunos que dicen que la sacaron de contexto, que no lo quiso decir, que estaba tratando de ejemplificar, pero bueno, yo creo que cuando uno tiene que empezar a explicarse es que se equivocó. A mí me ha pasado muchas veces que yo no logro decir bien lo que traté de decir y después tengo que entrar a explicar, y eso es el peor de los mundos. Entonces quizás sería bueno que ella salga rápidamente a aclarar lo que ha pasado con sus palabras, porque tal como salieron, no ayudan a avanzar. Gracias, senadora, que esté muy bien. Muchas gracias a ti, Julio César, y un llamado a todas y a todos a que el sábado y domingo vayan a votar. Gracias, que le vaya bien. Gracias. Gracias.